¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! ¡Mira! ¡Nuevecito! ¡Y nada! ¡850.000 X resistó! ¡850.000 X! ¡Tú sin... y estrellas son, no son X! ¿Qué te pareció? ¿Eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es nomás! ¡Está bonito! ¡Te mira, Francis Cris! ¡Pero, pero, pero! ¿Pero, pero qué? ¡No, nada! ¡Nada! ¡Canta una canción, pues! Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Cuando murieron sus padres Pedro el mayor le decía Que a Pablo nada le falté ¡Pinqui, tiqui, tiqui, tiqui! No con Teresa Tienes que seguir la escuela ¡Linda! ¡Linda! ¡Una cumbia, una cumbia ahora! ¡Chic, chic, 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 chic! ¡Tenemos mucho mosaico que dice! ¿Qué es la canta esa? Yo tengo mosaico que dice ¡No, pues yo! ¡Jajajaja! ¡Aquí vamos, mi gente! ¡Aquí vamos con Francisquini, Efraini, Romerini! ¡Me gusta mucho! ¡La muchina! ¡Jajajaja! 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 ¡Mucho o poquito! ¡Poquito o nada! ¡No, pues lo que es! ¡Lo que es Francisquini! ¡Lo que es Francisquini! ¡Ahí está! Se dio a conocer y todo el rollo ¿La colonia cómo se llama? Hacienda de la Florecita ¿Y en inglés? ¡Oiga! ¡Y ahí no me atropellaron a mí! ¡Fíjate! ¡Este vato! ¡Ah! ¿Ya te pusiste el otro sombrero? ¡Sí! ¿El otro lo quieres para qué? ¿Para los bailes o qué? ¡No! ¿Qué es que no lo quieres para los bailes? ¿Lo quieres para ti? ¡Abuelita! ¿De Batman? ¿Dónde, Francisquini? ¡Para acá! ¡Vamos a la Plaza Galerías con nuestro amigo! ¡Francisquini! ¡Francisquini! ¡A ver! ¡Romeriñi! ¡Shairi! ¡Eh! ¡Qué bien! ¡A ver! ¡Y en la lengua! ¡Ay sí! ¡Vamos! 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 ¿A poco así? ¿Sí? ¿Qué hablé con el Franceschini? ¿A poco tú nomás? No, ese es el problema.